El Drone no es mi arma, es un equipo, nuevos explotos, más bien superhéroes, que va a ser, se tiene por su mano. El que sigue, ok, ya te pasa eso, está terminado, ok, el que sigue, eso ya va a ser de hacer, ya terminamos, ok, no es lo que pasa, ¿alguien más? El Drone no es mi arma, es un equipo, nuevos explotos, más bien superhéroes, que va a ser, se tiene por su mano, no es lo que pasa, 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 no es ¡Gracias! 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 ¡Gracias!